Hola, buenas noches, bienvenidos aquí a las crónicas vidalianas, hay un poquito de viento, no sé si se está escuchando, resulta que andamos aquí en la zona 1, en el centro de la ciudad, miren ahí se mira el centro de la ciudad, vamos a un tour que consiguió hoy doña Carlita de temas supuestamente de mello, no sé, de historias o de... no tengo muy claro, ahorita le vamos a preguntar a doña Carlita, ya están entrando, vamos a pasarnos la calle, les sigo contando, bueno entonces miren, pues ya nos pasamos aquí la calle, estamos ahí corriendo a doña Lilian, miren también va corriendo doña Lilian, vamos a hacer la ingresación ahorita y seguimos, porque ya vamos aquí tarde, estamos nada más y nada menos que en el Museo de Historia Nacional, miren qué bonita la entrada, qué les parece, y fíjense que curiosamente yo nunca haya venido a este... a este museo, hay que entrar no, tu mamá, entonces hay que entrar, miren qué bonita la sala central, esta es una casa muy antigua, fíjense, miren qué chile era la casa por dentro, es una de las casas antiguas que han sido restauradas, miren qué bonito, miren el pecho. Esta casa está en la novena calle, entre novena y décimas avenidas de la zona 1, y aquí nos siguen esperando, ¿no te fijas? Agárrenme que chile, por favor, gracias. Miren qué bonito el detalle del candelabro. Miren pues, tenemos aquí a doña Carlita, ¿de qué es el rollo doña Carlita? Es de cuentos y leyendas de Guatemala, entonces va a ser, nos van a contar la historia, y van a ver personajes disfrazados, me imagino yo, de la Llorona, de la Tatuana, de Pie de Lana, y no me recuerdo quién es más. O sea que si nos asustan por ahí, nos asustan. Y este personaje con un gran pasche aquí es Don Cristian, no van a creer que es un personaje de la obra, que parece Naruto en vivo. Pues miren, ya le vamos a ir a cortar el pelo, oigan. Tenemos aquí a por quien preguntaban y por quien lloraban. Saluda ahí, ¿deña Cristian? Sí, hola. Hola. Y a doña Lilian ya le dieron asiento allá, miren al fondo, buena onda. Bueno, miren pues, antes de que nos vengan a llamar, quiero aprovechar, ah, miren las cosas de Semana Santa que hay aquí. Miren, este es un cucurucho. Cucurucho así medio misterioso. De hecho se mira medio creepy, man. Hasta tiene así ojos medio creepy, miren. Bueno, pues este es un cucurucho. Miren que tenemos estandartes que usan en las procesiones. Nuestra hermosa bandera ahí. Esta hermosa bandera de Guatemala. Y miren que bonita la puerta. Y de hecho yo creo que fuimos el último grupo que entramos. Creo que llegamos súper a tiempo. Miren esto. Miren que bonita la entrada, por Dios. Muy bonito. Muy bonito. La verdad. Ay, miren, ahí tenemos un personaje. Está bajando las gradas. Entonces miren pues, vamos a... Antes de que nos llamen voy a bajar aquí porque si no esto ya no me va a dar tiempo. Y se me va a olvidar enseñárselos. Y dicen, miren. Don José María Reina Barrios, general de división y presidente de la república. Dice que mandó a construir este edificio con destino a registro de la propiedad de inmueble. Ah, bueno. Eso era lo que estaba aquí antes. Este comenzó a funcionar el 15 de septiembre de 1894. Ah, no, perdón. Lo empezaron a construir, perdón. El edificio el 15 de septiembre de 1894. Y se terminó de construir el 15 de septiembre de 1896. O sea, tiene un chorro de años. Imagínense. Y aquí está el del centenario. Miren, allá abajo, ¿eh? De 1896 a 1996. ¡Ah! Qué bonito. Y aquí tenemos otros puertos misteriosos que... Está cerrado. Así es de que... Otro día vendremos aquí a ver qué ondas. Pero qué bonito lugar, vamos ya. Sinceramente, miren todo lo que hay en el fondo. Obviamente vamos a... Me imagino que durante el tour vamos a poder ver todo. Pero miren qué bonito. Miren esas gradas. Y hay una máquina ahí rara. Me imagino que debe ser algún molino. Ahí dice, dice... Máquina despulpadora de café. ¡Oh! Origen norteamericano. Procede de la finca del Aceituno. Es el siglo XIX. ¡Ah! ¿Qué les parece? Pues fíjense que este museo, Museo de Historia Nacional, siempre ha estado acá. Nosotros no habíamos podido venir. Y ahora logramos cuadrar la avenida con este evento de historias y leyendas, según Carlito. Miren, hay un poquito de historia. Lo que habíamos visto, ahora de que era el registro de la propiedad. Empezaron en 1894. Ah, se derrumbó, dice, durante los terremotos de 1917 y 18. Después la reconstruyeron. Así, súper resumido, ¿no? Esa era la versión así, Instagram. Bueno, vamos a... Ah, miren qué bonito este escritorio. ¡Wow! Sí, miren este escudo, qué bonito. Este escritorio es el que es viejo. Es pura madera. Es pura madera, ¿ves? Sí, que tienen gavetas escondidas. Ah, qué bonito. Qué bonito. Ahí está Naruto, ¿ya listo para correr? Ah, no. Bueno, vamos a esperar que nos llamen y seguimos. Y ahí va la llorona mucha, ya me estoy ahuevando. ¡Wow! ¿Qué les parece? Va a estar interesante la cosa, porque esta llorona se miraba, se miraba así, legítima. Está bien. Vamos a ver qué ando. Bueno, ya nos llamaron. Entonces vamos a empezar a caminar. Miren cómo es el lugar. Miren cómo es el cofre. Con súper chapa. A la laranja se sierra súper seguro, ¿ves? ¡Wow! Primero con los dos labrados. Miren esos labrados. Bien, buenas noches. Bienvenidos a la visión Nacional de Historia. Estamos ubicados en la primera sala, donde vamos a hablar un poquito de lo que es la pulquista y el movimiento de América. Vamos a ver aquí las cadabelas, los llagues de Cristóbal Colón y algunos objetos utilizados por los españoles. Por ejemplo, tenemos aquí este cofre o arcón. Este servía para guardar joyas, documentos y cosas muy importantes. Esto es una especie de caja fuerte de la colonia. Lo que vemos acá es todo el mecanismo que tenía la parte de arriba del cofre para poder abrirlo. Todo esto que vemos acá es de plato. Todo esto que vemos acá es de plato. Y es un cofre bastante pesado. Mínimo tenían que utilizar 8 personas para poderlo trasladar. De verdad, porque es bastante pesado. Y aparte tenía sus medidas de seguridad para que no lo pudieran abrir tan fácilmente. Pasamos a la siguiente sala. Esto es lo que tomaban aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tenemos el escudo de la universidad que se encontraba en el antiguo Guatemala y al darse tratado se trae a la nueva Guatemala y se coloca en el museo de la universidad, donde fue la primera universidad en la ciudad de Guadalajara. Al igual tenemos aquí estas 12 cabezas que formaban parte de unas esculturas que se encontraban en la catedral. Esta corresponde a Santa Teresa de África y la otra corresponde a uno de los cuatro evangelistas que se encontraban en el atrio de la catedral. En Santa Teresa se encontraba cerca de los campanales. Estas esculturas se cayeron durante los territorios del siglo XVII y XVIII. Todos los objetos que se cayeron de la catedral pasaron a ser parte del riqueo y se utilizaron para rellenar algunos barrancos. Pero alguien se tomó la molestia de guardar estas piezas como un recuerdo. Desde que hubiera sido así, todo esto se hubiera perdido, no se conocían. ¿Y nunca nos están encerrados? No, no. Todo esto lo tiramos, porque ya no había hecho de conservar. Y también durante la época de la corona, pues, que vieron personajes muy importantes. Vamos a conocer a uno de esos personajes. ¡Corona! ¡Martín! Los criados siempre se me esconden. Siempre que los trajes desde Navarra a Guatemala, siempre se me esconden. ¿Los han visto? No. No los escucho, ¡los han visto! ¡Sí! Ah, es que ya parecen igual que los criados, los escucho ni los veo. Bueno, pues, déjenme decirles quién soy. Yo soy un comerciante de añil y de grana. Soy el hombre más rico de Guadalajara. Y déjenme decirles que tengo tierras en Soludad, en Nueva España, Granada, Oaxaca y Lima, Perú. Que, por cierto, ahí fue donde mi hermano se fue. Porque tuve dos hermanos. Una hermana que se murió. ¡Qué bueno que se murió! Así tengo más fortuna. Y uno que se fue a... Y el otro que se fue a Lima, Perú. Se casó y hizo su vida mejor para mí. Porque así tengo más fortuna. Que si me casé. ¿Para qué? Y dejarle a mi mujer toda mi fortuna. No, ni hijos tuve. Por eso soy el hombre más rico del mundo. Y de Guatemala más. Pero eso sí. Cuando yo me muera, voy a dejar el 80% a instituciones eclesiásticas. ¿Para qué hagan esos retablos? Aquí en Antigua, Guatemala. Y en Navarra, mi tierra natal. Fíjense. Yo fui alcalde de Sorolano. Fui alcalde de Sorolano. Fui alcalde de otros departamentos. Pero también fui hermano seglano. ¿Qué es? ¿El de su novio? ¿El de su novio? ¿El de su novio? ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Tan fácil que es comprar aquí en Guatemala. ¿Eh? Pero miren. Mejor me voy. Porque la muerte. Me anda persiguiendo. Y no sé. Me necesita. Pero eso sí. Si me entierren. Que me entierren en la escuela de Cristo crucificado. Porque yo ayudé. A todas esas instituciones eclesiásticas. Continuando con los recorridos. Estamos ubicados en esta sala. Que ya corresponde a la época de la independencia. Y vamos a encontrar esta maqueta. Que nos habla. De cómo era la Plaza Mayor de la Ciudad de Guatemala. Para el año 1821. Vamos a encontrar que la Plaza Mayor. Tenía cuatro edificios importantes. Lo que era la Catedral. El edificio de Real Palacio. El portal del comercio. Y el ayuntamiento. Y al centro. La fuente de Carlos III. De los cuatro edificios. Que se encontraban. En la Plaza Mayor. Únicamente. En la Catedral. El artículo 40 de Infantes. Y el Palacio Subispano. Estos tres edificios. Se cayeron. Con el terremoto. En 1917 y 18. La fuente. Se retiró de ese lugar. En 1893. Por orden del presidente. José María Ben Navarro. Porque a él no le gustaba. La arquitectura colonial. Y en su lugar. Colocó un kiosco. Todo lo que era la fuente. Y la forma tirada. Donde está hoy. El Banco de Guatemala. Que eran unos terrenos baldíos. La fuente permaneció ahí. Hasta 1943. Cuando el club otario. La rescató. Y la armó nuevamente. En la Plaza de España. De estos edificios. Actualmente. Vamos a encontrar. Que donde estaba el ayuntamiento. Se encuentra. El Palacio Nacional de la Cultura. Donde está. El edificio de Real Palacio. Hoy encontramos. La Biblioteca Nacional. Y el portal del comercio. Pues continúa. En su mismo lugar. Aunque ya no es. La misma arquitectura. Porque este edificio. Se destruyó. Y se construyó. Y se construyó. En 1920. Que es el que actualmente. Podemos apreciar. En la Plaza Mayor. Y la fuente. Que la encontramos. En la Plaza España. Pasamos a la dependencia. Y vamos a encontrar. Esta escena. Que nos habla. De la mañana. De 15 de septiembre. Ahí podemos ver. El diorama. De la independencia. Ahí encontramos. A Don Gabino Gariza. Que es el que tiene. La banda presidencial. Que es el personaje principal. José Matías del Dao. Y José Sergio del Valle. La verdad. Que es el propio redactor. De la calle independencia. Y en la parte de aquí atrás. Vamos a encontrar. Tres cuadros. Que nos hablan. De tres momentos. De la independencia. Como lo fue. La mañana. La tarde. Y la noche. La mañana. Es la escena. Que vimos representada. En este diorama. La tarde. Es esta escena. Donde los personajes. Están tratando. Los ingredientes juntos. O lo que había sucedido. La mañana. El 15 de septiembre. Ya llevamos de fondo. El edificio. Del Real Palacio. Y la tercera. Que nos habla. De la fiesta. Que se llevó a cabo. En una de las casas. De los clósteres. Que esta fiesta. Se llevó a cabo. En Casa Ibargo. Ustedes ubican. Casa Ibargo. Sí. Que está frente. Al edificio Correos. Que son las oficinas. Del Centro Estudio. Ah, ok. Ustedes dicen. Que esa casa. Se llevó a cabo. Esa fiesta. Ah. Pero también. En esta época. De la. De la independencia. Y de la colonia. Recibieron también. Algunos personajes. Muy. Muy famosos. Que vamos a conocer también. A continuación. Mejor conocido. Como Pie del África. Yo acostumbraba. A aplicar. La justicia. A procurar. Robando a los ricos. Para repartir. La riqueza. Entre los pobres. Era un hombre. Bajo de peso. Lo cual. Le ayudaba. A deslizar. Sigilosamente. Entre los techos. De las casas. Para entrar. A robar. A los domicilios. Si bien. Nunca busqué la fama. Ni la gloria. Algunas personas. Me catalogaba. Como héroe. Otros. Decían. Que era un pillo. Porque atemorizaba. A todos los barrios. De ciudad. De Guatemala. A finales. Del siglo XVIII. Tenía una manera. Peculiar. De entrar a las casas. Me colocaba. A varios pares. De calcetines. Para no ser escuchado. Y al estar adentro. Me quedaba inmóvil. Con los ojos. Y oídos. Allá. Alerta. Los dueños. De las casas. No notaban el robo. Sino hasta la mañana siguiente. Y porque les había dejado. Ciertas pistas. De quién había sido. En una ocasión. Fui a robar. A una de las casas. Del barrio. La parroquia. Fue un gran botín. Pero de regreso. Me topé con un niño. Que lloraba. Le pregunté. Que por qué estaba así. Y me dijo. Que había perdido el dinero. Que su madre le había dado. El cual iba a utilizar. Para comprar cosas banales. Como pan y leche. Y yo. Como era tan bondadoso. Le di dinero. Pero no sin antes decirle. Que le ayudaba. Por su honestidad. Porque quien vendía. No merecía mi ayuda. El ser humano. Siempre. En la búsqueda de lo justo. Lo correcto. Y lo bueno. Ha transitado diversas filosofías. Ideologías. Hasta religiones. Hay quienes piensan. Incluso. Que al seguir diez reglas mágicas. Se van a ganar el cielo. Después de robar. Me iban a escondir. A contar el botín. Me quitaba la capa. La boina. Por supuesto. Los calcetines. Pero. En una ocasión. Fui descubierto. Y me obligaron. A pagar por mi vida. Colgándome. En uno de los árboles. Desde el cerrito. Desde el cerrito. Como ven. Todos. Tenemos luz. Y oscuridad. En nuestra alma. Ustedes. ¿A cuál de las dos. ¿A cuál de las dos elige? Este vestido. Este vestido. Este vestido. Que perteneció. A Doña Dolores. De Doña Dolores. De Molina. Que fue la única mujer. Que participó. En el proceso de independencia. No existen retratos. De Doña Dolores. Los retratos. Que se han hecho de ellas. Una idea. De cómo poder ser el personaje. Ahora por ejemplo. Tenemos aquí. Este monumento. Que se encuentra. En la escuela. No se le daba importancia. A la mujer. No se le daba participación. En cuestiones de política. Ni en educación. La mujer únicamente. Tenía que dedicarse al hogar. Pero Doña Dolores. Se sale de ese esquema. Doña Dolores. Era esposa. De Don Pedro Molina. El personaje que vemos. En esa cultura. De Don Pedro Molina. Era periodista. Procedente de la independencia. Y entonces. Le dio ese espacio. A Doña Dolores. Para que ella. Expresara. Todo eso que ella. Todos esos conocimientos. Que ella tenía. Doña Dolores. Aportó. Ideas. Redactó. Documentos. Para que se diera. El proceso de independencia. Pero la historia. No. Nos cuenta nada. Doña Dolores. Que nos dice la historia. Que Doña Dolores. Llegó a los cuentes. Y la maripa. El 15 de septiembre. A la plaza mayor. Es lo único. Que le estará respondiendo. Pero no nos dice nada. Acerca de lo que ella. Trabajó. A la parte de Don Pedro Molina. Para que se diera. El proceso de independencia. ¿Verdad? Entonces. Aún hoy en día. Se sigue. Se sigue marginando. Ese. Ese. Trabajo. Que hizo Doña Dolores. ¿Verdad? Vamos a. A encontrar también. Ahí ese medallón. Ese medallón. Es un medallón. Conmemorativo. De la independencia. Dentro de uno de los puntos. Del acta de independencia. Se menciona. Que se debe hacer. Un medallón. Del primer año de la independencia. Entonces. Este medallón. Estaba colocado. En el edificio. Del ayuntamiento. Y ahí dice. 15 de septiembre. De 1821. Año primero. De su libertad. Y es lo único. Que se conserva. Del edificio. Del ayuntamiento. Vamos a pasar. Al corredor. Y vamos a ver. La galería. De los próceres. De la independencia. En el proceso. De la independencia. Pues hay varios personajes acá. Muchos de estos personajes. Uno. Ya había fallecido. Cuando se dio la independencia. Pero sin embargo. Se le dedicó un retrato. Y muchos de estos personajes. Participaron. En tan solo una ocasión. En las reuniones. Del proceso de independencia. Y se le dedicó un retrato. Menos años atrás. ¿De qué año son estas pinturas? Estas son de 1920. Estas pinturas. Fueron elaboradas. Por don Rafael Beltranena. Estas estuvieron. En el edificio. Del palacio del centenario. Que estaba. Donde está. El parque del centenario. Ojalá. Menos. Estas pinturas. Se encontraban. En ese edificio. Pero el ayuntamiento. Las prestó. Para exhibirlas. En el ayuntamiento. Y días después. De que estas pinturas. Fueron prestadas. Hasta el ayuntamiento. El edificio. Del palacio. Del centenario. Se quemó. Y muchos. Muchos. Documentos. Y objetos. De la independencia. Se perdieron. ¿Verdad? Porque ese edificio. Sirvió para albergar. Todo lo que era. De la independencia. Y entonces. De no haber sido. Que estas pinturas. Fueron prestadas. Se hubieran perdido. Después de haberse dado. Todo el proceso. De la independencia. Surge la figura. De otro personaje. Como lo fue. Don Agustín. De Indurbide. Don Agustín. De Indurbide. Es el mexicano. Y es el autoregón. Pero de México. Vemos aquí a Don Agustín. De Indurbide. Y él le propone. Don Agustín. De Indurbide. Que Guatemala. Sea parte de México. Al darse la situación. De que esta propuesta. Pues el ayuntamiento. Votó a favor. Con 101 votos. Y se da la reacción a México. Pero un año más tarde. Guatemala. Se da cuenta. Que estos beneficios. Que Iturbide. Había propuesto. A Guatemala. No se dan. Entonces. El primero de julio de 1823. Se da una nueva independencia. Que es la independencia absoluta de Centroamérica. Y esta acta oficializa. La independencia de lo que es el reino de Guatemala. Y en ella dice que Guatemala va a ser independiente de España. De México y de cualquier otra potencia. Ya sea del viejo o del nuevo mundo. Entonces. Al darse la independencia. El reino de Guatemala. Se dividió. Y se convierten en estados. Entonces surge el estado de Guatemala. El Salvador. Honduras. Nicaragua. Costa Rica. Chiapas. Taboesco. Y Catán. Quedan del lado de México. Y aquí vamos a encontrar. El acta de independencia. De Centroamérica. Pero por acá también vamos a conocer a otro personaje. Dice que si escuchas mi llanto cerca. Es porque estoy lejos. Pero si escuchas mi llanto lejos. Es porque estoy cerca. Me gusta. Me gusta estar en lugares oscuros. Como los callejones o bosques. Pero a mí me gusta estar en las pilas. Como en los ríos. Porque el agua me recuerda a mis niños. Mis pequeños niños. Dicen que si te llego a confundir con uno de mis hijos. Te voy a seguir por siempre. ¡Hasta la muerte! Mis hijos. Por culpa de un mal hombre. Un hombre que me engañó. Me dijo que me amaba. Y no era cierto. ¡No! ¿Te quieres casar conmigo? Me dijo. ¡Ah! Pero que para que nos casáramos y que yo tuviera la boda que me merecía, él debía juntar mucho dinero. Así que debía esperarlo un tiempo. Pero él decía que no podía vivir sin mí. Entonces, que viviéramos primero un tiempo juntos. Y que ya después, ya después formaríamos el hogar de nuestros sueños. Pero el tiempo pasaba. Y primero empezaron a llegar los niños al mundo. Primero, mi niño. Era idéntico a su padre. Y luego, luego, luego mi niña. Y dice que tenía los ojos, los ojos igual a los de su papá. ¡Ay, mis hijos! Y la gente empezaba a murmurar porque no nos casábamos. Él me dijo que mejor saldría del pueblo a buscar un mejor trabajo. Tal vez, tal vez fuera, encontraría algo mejor para nosotros. Y así podríamos juntar dinero y... Y todo sería realidad. Pero, en esos viajes de trabajo, cada vez tardaba más. Cada vez tardaba más y... Y la gente empezó a llenar mi cabeza de cosas. Me decía... ¿Su marido ya no va a volver? Me decía... ¿Su marido ya tiene otra? Pero lo peor... Lo peor empezó cuando mis niños... Mis niños empezaron a preguntar por su papá. Mamá, ¿dónde está papá? Mamá, ¿a dónde está papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Empecé a perder la cabeza. Yo no quería escuchar a sus potecitas preguntando por su papá todo el tiempo. Entonces, un día, un día, decidí tomar sus pequeñas maguitas. Tomé a mí esos niños y me los llevé a lujo. Les dije que íbamos a jugar. Eran tan inocentes. Cuando ya estábamos en el agua, acaricié sus cabecitas por última vez. Sabía el recuerdo que empezaron a preguntar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Los uní en el agua. Ya no escuchaba más sus vocecitas. Ya no estaban preguntando por su papá. Ay, ya no los he escuchado. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay no, mis niños. No, no, no. Mis niños. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Ay, mis hijos. Es el Dios en busca. Es el Dios en busca. Buscó. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¡Ahhh! que les parecen estas espadas este museo creo que es digno de venirlo a ver así más despacio ahí está como mi flasco, aquí está, para que vean que desde entonces existe miren ese mueble Rafael Carrera es el primer presidente de la República de Guatemala y fundador de la misma don Rafael Carrera es un personaje conservador y en este momento está la cuna entre los conservadores y los liberales entonces don Rafael Carrera es un personaje muy astuto porque él logró impedir varias invasiones a Guatemala una de las más conocidas es la famosa batalla del Ará en la cual Rafael Carrera con un ejército muy pequeño logra sacar un ejército que venía de Honduras y alrededor de unos 800 hombres y Rafael Carrera tenía alrededor de 300 entonces lo que hace Rafael Carrera es poner a su ejército a rodear una montaña, a subir y bajar durante un largo tiempo y el ejército contrario está en una planicia entonces ellos al ver que el ejército de Rafael Carrera no terminaba de pasar la montaña consideraron que era un ejército enorme entonces Rafael Carrera estaba cerca de unos cañaverales y ve el momento adecuado para prenderle fuego y como esos cañaverales estaban secos cuando le prendieron fuego empezó a tronar entonces el ejército contrario pensó que Rafael Carrera había empezado ya a disparar entonces se fueron, se retiraron porque ellos consideraron que el ejército de Carrera era mucho mayor entonces logra también impedir esa invasión sin haber disparado ninguna sola bala entonces fueron muchas cuestiones de Rafael Carrera y además es el fundador de la República de Guatemala los liberales le hicieron mala fama decían que don Rafael Carrera no sabía leer un STV cuando firmaba, firmaba raca, raca, raca pero todo esto fue para desprestigiar la imagen de Rafael Carrera porque Rafael Carrera era un personaje que era capitán general él desde niño ingresó al ejército y con el tiempo fue ascendiendo, ascendiendo llegar a ser capitán general y luego ser el primer presidente de la República de Guatemala los pueblos que vemos aquí al fondo fueron los primeros que utilizaron la junta de gobierno de Rafael Carrera las cías pequeñas corresponden a la cía que utilizaron un ministros y la cía al centro es la cía presidencial estos carrones que vemos acá fueron obsequiados por la regla literaria de Inglaterra de Rafael Carrera al darse la fundación de la República de Guatemala los carrones están elaborados en porcelana están pintados a mano y uno representa lo que es guerra y el otro representa paz aquí vemos instrumentos como por ejemplo balas de cañón banderas, tapores, palinantes eran cosas sustentadas para la guerra mientras que el otro tiene instrumentos de la mancha de la tierra y este representa la paz entonces pues estos carrones fueron obsequiados a él al darse la fundación de la República por la reina Victoria de Inglaterra pasamos al segundo libro vamos a subir aquí al segundo está bonita las historias ¿qué piensas Carlita? buenísimo realmente el señor que nos tocó de guía muy bueno muy buen narrador muy buen historiador está bonito todo lo que nos están mostrando la verdad dice Carlita que está bonito no sé si se oyó porque estaba hablando bajito pero sí está chilero está muy chica miren todos los relojes vamos a ver qué nos cuentan aquí ah miren qué bonito el escudo un escudo activo miren en este periodo se da el cambio un cambio radical porque a la muerte de Rafael Carrera es aprovechado por los liberales para tomar el control de Guatemala entonces se da la revolución liberal de 1871 encabezada por Gustolfino Barrios Miguel García Granados José Víctor Zavala y Serape Cruz que eran los cuatro personajes principales de la revolución recordemos que don Rafael Carrera por ser conservado está muy apegado a la iglesia no permite cambios a diferencia de los liberales que ellos pues tienen otra visión de hacer cambios y mejoras para Guatemala entonces a través de la revolución de 1871 se da la interrupción del ferrocarril el teléfono y el telégrafo que fueron avances muy importantes para Guatemala ya que la comunicación iba a ser más inmediata porque antes las noticias se daban se daban a poner diligencias a caballo por ejemplo una noticia que pasaba algo hoy en Guatemala para que se enteraran en Petén tardaba más o menos alrededor de un mes o mes y medio para que se enteraran de qué era lo que había pasado en Guatemala entonces al darse la situación del teléfono y el teléfono la comunicación era más inmediata y entonces las noticias llegaban más pronto entonces esta época fue muy importante pero también hay que recordar que Vicente Cerna quien fue el que asumió el poder después de la muerte de Rafael Carrera él fue el que inició con el trabajo en la introducción del ferrocarril pero Barrios fue el que la terminó y entonces Barrios es el que se lleva la gloria de la creación del ferrocarril entonces no se le da mucha importancia a Cerna quien fue el que inició con los trabajos y fue el que tuvo la idea del ferrocarril vamos a conocer esta sala que está acá y acá esta sala está dedicada a Jacobo Barrios Jacobo Barrios es considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido Guatemala y pues aquí podemos ver toda la vida de Arbenz tanto su vida privada como su vida militar y también su vida política ahí vemos a Arbenz con su esposa doña María Vilanova que era de El Salvador vemos ahí también la foto del Club Virato con Toriello y Adana en el Palacio Nacional y Adana, perdón, Adana es compartiendo con el pueblo y la última fotografía que vemos acá es Arbenz en el exilio después de que Arbenz fue sacado de Guatemala estuvo exilado en muchos países pero ninguno se quería hacer cargo de Arbenz los únicos países que le dieron exilio fue Rusia China comunista y esto fue aprovechado por Estados Unidos para decir que en realidad era comunista entonces hay un buen desafiante las fotografías aquí para ver esto del escudo que está interesante miren pues lo que significan los fusiles son Remington de 1871 y dice que hacen alusión a la defensa de la patria la espada simboliza la justicia y la soberanía el pergamino el acta de independencia el quetzal el símbolo de la libertad y el laurel significa el triunfo al igual que los olivos por si tenían duda de qué significaba pues ahí ya ahora ya lo saben y esto fue diseñado en 1871 miren por el grabador suizo Juan Bautista Frenner a solicitud del general Miguel García Granados por los 50 años de independencia que les parece y oigo una guitarra por ahí pasamos a la siguiente sábado wow y pasar a un sombrerón por ahí es algo así como silvestre creo haber visto a un lindo gatito ahí viene mucha gente ciudad de los capitanes generales mi nombre era Juan Bayón cuando era niño mis padres murieron un tibio me recogió me dio pan y abrigo siempre estuve triste los niños se burlaban de mi aspecto por mi nariz larga y torcida hacia un lado mi gran boda con una hilera de dientes muy largos además de mi pequeña estatura ya allá pasó ese tiempo cuando tenía 30 años recuerdo que solía caminar por las calles del antiguo algunos friolén se arrebujaban en sus grandes cajones tratando de ver en las tibietas pero no vieron que asesinaron a un cristiano en la calle de los plateros solo me vieron pasar por el lugar al siguiente día las autoridades sospechaban de mí por eso me encerraron en el caraboso la justicia estaba en mi conta me daba tanta rabia no tenía a quien acudir una tarde en mi celda para pasar el tiempo escribí unas frases en un papel llegaron a manos del alcalde y del arzobispo dijeron que hubieran invocaciones satánicas ellos se asustaron e informaron al comisario de la santa inquisición y prevenga de la santa catedral que Antonio Cortés estudiara el papel para editar sentencias o autor el tribunal de ordenó tenía que asistir todos los domingos a escuchar misa a la catedral debía llevar los brazos en forma de cruz la espalda desnuda y un grande sombrero que parecía de murciélago el primer domingo fue el inicio de este largo martirio ya no soportaba hacer el ridículo desde entonces todas las personas se burlaban y me gritaban ahí va el sombrerón ahí va el sombrerón un domingo de cantos muy temprano las campanas de la catedral comenzaban a llamar misa los feligreses presurosos atendían su llamada solo yo no asistí y decidí hacer un pacto con el diablo quería ser humano para enamorar a sus hijas en ese momento la muerte se compadeció de un infierno encontraron un muerto que yacía frío y exámen al propagarse la noticia muchas personas se compadecieron por temor o lástima o acaso sentían culpa sus almas mi cuerpo fue sepultado en el cementerio San Lázaro pero mi espíritu vive y es atraído por las noches de luna yena recorro todos los municipios del país en mi caballo me gustan las mujeres jóvenes de ojos grandes y cabello muy largo cuando encuentro a la mujer más bella amar mi caballo cerca de su casa tomo mi guitarra para darle serenada e interpretarle una canción de amor deja que caiga la luna deja que se oculte el sol deja que caiga la noche para que empiece nuestro amor le cantaré todas las noches hasta que caiga hipnotizada por mi amor luego le haré una trenza para robar su alma no volverá a comer ni a dormir y después morirá y será mía mía para siempre si sus padres interfieren les haré la vida imposible llevaré a sus casas y les arrojaré grandes piedras y a sus colvidas les echaré este viejo cuando mi enamorada muera llegaría a su funeral y cantaré mis canciones para despedir y derramaré mis lágrimas que se convertirán en cristal ya está amaneciendo en la época de Custorofino Barrios vamos a encontrar una serie de pinturas y fotografías de Custorofino Barrios esta fotografía que vemos por esta pintura que vemos acá corresponde a la muerte de Custorofino Barrios en Chachopa en El Salvador donde él muere peleando por la unión de Centroamérica porque consideró que la separación de Centroamérica no era buena y que era mejor que los cinco estados estuvieran unidos y no lo logró y pierde la vida en El Salvador Pasamos a la siguiente sala Buenas noches tengan todos ustedes déjenme que me presente mi nombre es Manuela o Manuelita como me decían los caballeros de la época colonial o si ustedes prefieren la tatuada como me decían también despectivamente algunas de las juntas llegué a Guatemala a establecerme en una casita allá por la parroquia y era linda mi casa era preciosa con un solar exquisito pero ¿saben algo? lo más bonito de mi casa era la noche sí la noche porque cuando las estrellas empezaban a nacholar el firmamento en mi casa empezaba la música empezaba la comida la bebida y también los menesteres propios del amor algunas personas bueno directamente las damitas del lugar no estaban nada contentas porque decían que por mi culpa sus esposos sus novios e inclusive sus amantes las estaban dejando ¿van a creer ustedes? en realidad la envidia de la gente siempre busca algún motivo para inculparlo a uno y yo no estuve exenta de ese tipo de situaciones tal fue el caso que en ninguna oportunidad todos confabularon o mejor dicho todas para ver que podían decir en mi contra y que pudieran deshacer esa de mi para siempre así es que inventaron que yo era una bruja una hechicera solo porque todos los hombres de Guatemala estaban comiendo de la palma de mi mano todavía recuerdo el día que llegaron a mi casa a buscarme un hombre con una sotana negra y larga y un hombre uniformado era un soldado recuerdo que él miraba para arriba miraba para abajo no llevaba ni donde meter la cara porque era uno de mis mejores clientes y él era el encargado de entregarme un documento cuando yo lo vi era una orden de aprehensión en la misma se me aprendía por hechicera por bruja por faltas a la moral etcétera yo no me opuse y permití que me condujeran hasta la celda ahí pasé muchos muchos días hasta que llegó el momento en que a mi celda se asomó un aroma que yo desconocía y que por cierto no me gustaba mucho dicen que era por los festejos de una fiesta que se avecinaba olía a pino y manzanilla pero que fiesta era fiesta con pino y manzanilla ¿cuál fiesta es con pino y manzanilla? ¿verdad? sí, 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 sí tienen razón así me dijeron navidad yo desconocía qué era esa fiesta pero precisamente en la que llaman noche buena fueron hasta la celda y me dijeron manuela se le viene a avisar que el día de mañana ser las doce en punto del reloj de la catedral usted se ve ejecutada en la hoguera en el centro de la plaza yo no me importé y les dije está bien cumplan con su deber también ya estaban por retirarse los guardias cuando se recordaron y volvieron ah pero hemos querido ofrecerle una última gracia a ver díganos qué quiere hacer yo les dije bueno quiero pasar las últimas horas de mi vida dibujando en esas blancas paredes por lo tanto necesito que me den una barrita de carbón a los pocos minutos yo vi como debajo de la puerta de mi cena aparecía una pequeña sombra negra era mi barrita de carbón la que había pedido me la llevaron y no la disfruté tanto la acaricié le susurré hasta le canté a mi barrita de carbón posteriormente empecé a dibujar un barquito con lujo de detalles no podía faltarle ningún solo detalle estaba yo tan entretenida en el dibujo que mi carcelero quiso ver qué era lo que estaba sucediendo así es que se asomó a la ventana de la puerta de mi celda y dicen que el rostro se le desencajó totalmente que los ojos ya se le salían de las órbitas porque no solamente estaba dibujando estaba cantando estaba bailando y estaba acompañada estaba acompañada de mi amor es decir del príncipe de las tinieblas ay qué noche la que pasamos con mi amor esa noche precisamente disfrutamos tanto que al finalizar mi obra de arte él extendió su mano y me ayudó a subir al barquito y así como llegué a Guatemala así me fui retirando a través de los barrotes de mi celda acompañada eso sí de mi agua dicen que incluso hoy en día cuando hay noches lluviosas o tal vez tormentosas entre los chubascos se me ve navegar en mi barquito eso sí siempre cerca de donde haya algún apuesto caballero que quiera pasar un momento agradable lejos de sus hogares es decir lejos de sus novias o de sus esposas y pues yo me encargo de ellos me gusta llevarlos conmigo eso sí sin retorno y viendo que aquí hay varios caballeros y también damitas porque no quieren venirse conmigo eso sí no se van a arrepentir por el momento se vienen conmigo vean que les voy a presentar a un príncipe si ahí van si vengan no se vean así acompáñenme vengan vengan síganme síganme vengan pasen adelante eso sí sin ver hacia atrás porque ya no hay retorno ya ya me preocupé muchachos gracias josé maría van es maría 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 es maría ya tiene más de 100 años, soportó los terremotos de 1917, 1918 y 1976. La característica de este edificio es el que es el primero que se construye con ladrío y hierro, por eso es que soportó todos estos terremotos. José María Reina Vargas construyó la avenida Reforma, el palenso de la Reforma que lamentablemente ya no existe, que estaba al final de la avenida Reforma donde estaba con el director de los clósetes. A este personaje lo asesinaron un 8 de febrero de 1898 a las 8 de la noche en la calle 8 frente a la casa número 8 con un calibre 38. A este personaje lo asesinó un inglés de abrigo, Solinger. Nunca se supo cuáles fueron los motivos del asesinato de Reina Vargas, pero se consideró que posiblemente había sido un complot por parte de Manuel Estrada Cabrera, ya que Manuel Estrada Cabrera era el primer designado a la presidencia y él tenía pues algunas diferencias con Reina Vargas, entonces se considera que posiblemente él pudo haber sido el que lo mandó a asesinar. Pero también durante el gobierno de José María Reina Vargas se sacó a un concurso que se elaborara una letra para el libro de Guatemala. Y el ganador de este concurso fue José Joaquín Palma, quien era de origen cubano, pero cuando él presentó sus documentos al concurso firma como anónimo, porque él sabía que no podía participar. Y además José María Reina Vargas le pide a él que sea parte del jurado calificador, pero él no aceptó, dijo que no podía. Y este personaje pues ya era reconocido como un poeta muy importante. Al final esa fue la letra ganadora. Por muchos años se cantó el himno nacional sin saber quién era el autor. Hasta días antes de su muerte, Palma confesó haber sido el autor de la letra del himno nacional. El himno nacional se interpretó por primera vez en el Teatro Colón. Y Rafael Álvarez Ovalle, quien fue el que hizo la música para el himno, tuvo a bien dirigir la orquesta ese día en el Teatro Colón. Y ahí vamos a ver en esa vitrina la batuta con que José, con que Rafael Álvarez Ovalle dirigió la orquesta en el Teatro Colón. Y vemos ahí un fascínio de los documentos que presentó Palma para el concurso de la letra del himno nacional. La primera es la carrera, este personaje es uno de los primeros personajes o presidentes dictadores que tuvo Guatemala, porque estuvo en el gobierno durante 22 años. Fue una de las dictaduras más largas que tuvo Guatemala. Durante su gobierno, pues, se tuvieron obras buenas. Por ejemplo, los famosos templos a dinero, la fuerza de educación. Y, pues, también el lado, el lado malo del gobierno de Sácarra, que le mandó a fusilar a mucha gente sin tener ningún juicio, ¿verdad? O sea, él simplemente le llegaba así, si era el presidente, tal persona hablando de su gobierno, él no hacía ninguna especie de juicio, solo lo mandaba a traer a cocinar. No importaba que fueran niños, mujeres o ancianas, simplemente los mandaban a cocinar. Y esto se refleja en ese cuadro que vemos acá. Ese cuadro vemos ahí que la patria le reclama a Manuel Estrada Cabrera a todas las muertes inocentes. Manuel Estrada Cabrera se declara culpable con el débil sangrentado y con un puñal en la mano. La muerte que representa a los unionistas, quienes fueron los que sacaron del poder a Manuel Estrada Cabrera, lleva un reloj en la mano. Y le cuenta el tiempo de vida que le queda a Manuel Estrada Cabrera. Y Jesús llama a la cordura, a la patria. La patria de él arrebató la banda presidencial a Manuel Estrada Cabrera. Entonces es un barro muy simbólico, ¿verdad? De todo el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Pasamos a la siguiente sala. Esta sala corresponde a Don Juan Rubico, presidente de Guatemala también. Este personaje pues es también importante por las obras que hizo, Palacio Nacional, el edificio de Correos, el edificio de San Quinar, los edificios de los museos que están en la zona 13, y en fin, una serie de obras que Rubico construyó. Y también la famosa Torre del Formador. Esta torre Rubico la compró en Estados Unidos, en la zona de Guatemala. Y el que tuvo a su cargo armar esta torre fue Arturo Milco, quien era el alcalde o intendente de la ciudad de Guatemala. Y esta maqueta es la que sirvió de base para armar la torre que se encuentra en la zona 9. Ya que esta torre pues no traía ningún instructivo de cómo se podía armar, ¿verdad? Entonces se le grabó esta maqueta para tener una idea de cómo ensamblar cada una de las piezas. Esta torre pues se le conoce como Torre del Formador, porque esta torre la hizo único para conmemorar los 100 años de nacimiento de Justorofino Barrios, porque Justorofino Barrios eran padrino de Bautismo, de Bautismo. Entonces, en la parte superior hay una campana que fue donada sobre la colonia belga y se tocaba cada 30 de junio para conmemorar la Revolución Liberal de 1871. Posteriormente, el 30 de junio se conmemora hoy día, el Día del Ejército. Pero esa campana ya no se toca. Los que tenían a su cargo el toque de campana eran un verso. Pero hoy en día, pues también está prohibido que cualquier persona particular quiera aventurarse a tocar la campana, ¿verdad? Y en la parte superior que se le colocó un faro para darle vía a los aviones, ¿verdad? Pero originalmente la idea de Huico era que ese faro tuviera los colores de la bacera de Guatemala y que al encenderse el faro en el cielo se iba a reflejar la bandera de Guatemala, pero no logró su cometido, ¿verdad? Al final. Pero la torre, pues aún continúa en pie, ¿verdad? Al igual que la campana y el paro, ¿verdad? Que todavía está en funcionamiento, ¿verdad? Entonces todo esto que habíamos sacado perteneció ahí, ¿verdad? Pues el doctor Arevalo es considerado uno de los mejores presidentes de Guatemala, gracias al doctor Arevalo, se te dio el código de trabajo, la creación de las guarderías, la autonomía universitaria, la creación de Lix. Y estos muebles que ustedes pueden apreciar acá en este despacho, este abuelado de Sara, fueron los primeros muebles que donó el doctor Arevalo, la primera junta directiva de Lix. Y la marimba que vemos acá pertenecía al doctor Arevalo y él que la bautizó como la niña. Para él era su niña esta marimba, a él le gustaba mucho de tocar marimba. Y vamos a ver por acá también este cofre, que es lo único que se conserva de Arbenz, porque de Arbenz no quedó nada, ¿verdad? Porque cuando Arbenz salió al exilio, todo lo que perteneciaba lo quemaron, ¿verdad? Todos los libros y literatura que hablaba de Arbenz la quemaron, ¿verdad? Hicieron una, sacaron todos los libros, los pusieron en un lugar que les tuvieron fuego, ¿verdad? Porque no querían dejar memoria de Arbenz. Entonces esto es lo único que se logró conservar, ¿verdad? Que estaba resguardado en alguna de las salas de la casa presidencial. Pues aquí concluimos con lo que ha ocurrido, espero que haya sido desobrado. ¿Qué les parece esta chapa? Miren, ya vamos saliendo, pero miren esta chapa, aquí chilera. La chapa de la puerta, miren. Pero bueno, vamos a ir saliendo ya y vamos ahí a nuestras conclusiones. Bueno, cuando veníamos entrando veníamos muy rápido, pero ahora sí, miren, les enseño la casa por fuera, ¿ve? Esta es la casa donde estuvimos, miren, es esta, ¿ve? Todavía dice registro de la propiedad ahí, miren, les voy a mostrar, voy a hacer un zoom ahí. Ahí está, ¿ve? Para que se ubiquen mejor donde estamos, este edificio está, como quien dice, dándole la espalda a la escuela de comercio. Sí, para allá, para allá está comercio, ¿ve? Aquí, para allá. Pero bueno, vamos a ir caminando para el carro. Tuvo muy bonito aquí el tour. Porque fíjense que lo combinaron con historia de Guatemala, varios detalles que yo no conocía, y metieron ahí leyendas de Guatemala también. Entonces, bonito, bonita la combinación. Tuvo, la verdad, muy chileo. Y hay un parqueo aquí cerca, que es donde vamos caminando nosotros. Está como a media cuadra de donde está el museo. Entonces, por si quieren venir al museo aquí de historia nacional, yo sí se los recomiendo mucho, vale la pena. Un montón de cosas bien chilerones. ¿Qué le pareció, doña Lilian? Excelente. Todo lo que estaba ahí, las pinturas, los muebles y todo. Pero sobre todo, el conocimiento del señor que nos dio el tour. Sí, y eso de que fue rapidito el tour. Bueno, el video salió un poco largo, pero aún así fue un tour corto, según nos dijo él. Entonces, ha de ser interesante cuál es el largo. Pero, en fin, hasta ahí llega el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben, le dan like, lo comparten, se suscriben, suscríbanse, 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 lo comparten, cliquen en la campanita, salieron nuestros links de Patreon y nuestro website. Y vamos a que se despidan los patojos, patojos, dígan adiós, doña Carlita, doña Lilian. Adiós. Bueno, nos miramos al otro, pues. Adiós.